De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Otro, 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 otro me La mitad pasó, la otra mitad viene Así en la vida, viene una cosita, viene otra Y eso es lo lindo, el proceso que tenemos No quedarnos estancados que aquí se acabó No, ayer veíamos último día, ¿no es cierto? Y en nuestra vida es así Todos los días tenemos un último momento Que va a salir adelante Que nos va ayudando Nos va levantando Así que ahora, este mes, no Ya señor Este medio año que tuvimos No me gustó mucho El que viene lo veo menos Más malo todavía Pero ese pensamiento no puede estar en ti Porque estás llena del amor del señor De la esperanza De la alegría esperanzadora Que vamos saliendo adelante cada día Y si somos bien, 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 bien honrados Vamos a mirar que todos los meses Todos los días van siendo mejor Me estanco de repente Me estanco de repente Que vuelvo a caer, vuelvo a caer Y que no me gusta que me digan nada No me gusta que me digan nada Que, pero tenemos que asumir Tenemos que asumir Que el señor nos marca el camino Y todos los días nos va poniendo Y yo quiero que el señor venga a decirme Lo que tengo que hacer Y como yo tengo que hablar Y como yo tengo que actuar Y el señor no viene Así que hago lo que a mí me pinta Y el señor pone circunstancias a tu lado Pone personas a tu lado Pone situaciones a tu lado Que son mensajes del señor Que tienes que empezar a escucharlo Pero también tener el discernimiento Si ese mensaje viene del señor O viene de Satanás Que quiere que tú sigas con lo tuyo Con tu orgullo Con tu vanidad Y que, oh, ya, ya, ya Bueno, sigue Pero el señor también te muestra Que te quiere humilde Te quiere reconociendo las cosas Y cómo lo podemos hacer Con la palabra de Dios Y siguiendo lo que ustedes me pidieron Que yo había pensado un mes Más o menos seguir el librito Del Espíritu Santo Pero muchas, muchas personas Por favor, hermana, siga Porque nos ayuda Son las mismas palabras Que a lo mejor usted dice Que me dice el sacerdote O que me dice mi amiga O que me dice mi hermano Pero de otra forma Y nos ha ayudado Así que, bueno Cumpliendo Lo que estamos Y mira Como nos dice Hoy día Como primero de julio Dice En Juan 3 14 21 Dice Resumido Se nos dice Que basta mirarlo A Jesús Para ser salvado Mirarlo Sacar los ojos Por un instante De nuestra mañana De cansancios De resentimientos De orgullos Lastimados De insatisfacciones Mirarlo Levantando los ojos Más allá de la miseria Sabiendo que hay algo más Ahí en Juan 14 Nos habla También De Pedro Que hemos dicho Que él caminó En las aguas Turbulenta Y caminaba Porque miraba a Jesús Le miraba a sus ojitos Y no andaba mirando A sus sombreros Y no andaba mirando Sino que mirando A Jesús Y caminó Y tú y yo Cuando miramos a Jesús Y le hacemos caso Vienen las tormentas Los inconvenientes Viene todo Y Caminamos Pero que le pasó a Pedro Que bajó a la mirada ¿No es cierto? Pero dice Mirarlo Sacar los ojos Por un instante De nuestra maralla Sacar los ojos De nuestro egoísmo De lo que yo quiero Lo que yo creo Lo que yo decido Y tantas leceras chicas De esas leceras chicas Hermano, hermano querido Que estamos apegados Y que miramos Y miramos No vamos a levantar Nunca los ojos Y cuando lo levantamos Estamos acostumbrados A mirar abajo Así que calladita De a poquitito Y miremos Que nos dice También hoy día ¿No? Vamos a comenzar Con romanos Así como vemos Todos los meses Tenemos un Veíamos los hechos Que era el libro El Espíritu Santo Ahora vamos a ver En romanos Vamos a tratar de Ojalá Esta carta A los romanos Que es carta A ti A tu país A tu familia Y mira lo que nos dice En romanos Uno Dieciséis Pues no me avergüenzo Eso me dice el Señor Hoy día En el evangelio Y yo me avergüenzo Porque no lo hago Así que esta palabra De hoy Sea para afirmarte No sientas vergüenza Del evangelio Porque es la fuerza Que Dios nos da Te da a ti Para salir adelante Fuera esas mezquindades Hermano Hermano Querido Fuera todo lo que Yo siento que así No es lecerita de Dios No No El evangelio Me dice Cómo tengo que hacerlo Amar Servir Paciencia Bondad Alegría Así que Hermano Hermano Querido Hoy día Tarea No avergonzarme Del Señor De su evangelio Sino que transmitirlo Con paz Con amor Y con alegría A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios 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 A su bendito nombre la alabanza, santo cordero de Dios, santo cordero de Dios, santo cordero de Dios. Gracias por ver el video.